A Poppy, el Poppy todavía no sale amigos Es una muy mala, es un muy mal inicio para el juego Para los que no sepan, Poppy Playtime va a sacar un juego multijugador Como el, como se llama Como el, yo lo veo un poquito como el Devour, sabes Yo lo veo un poquito así, un multijugador de varios panitas Eh, divirtiéndose, etc Y se supone que el juego salía el día de ayer Pero el juego no salió Y de hecho pusieron un tweet Que el juego di, el, el, a ver, Project A ver, es que no sé si este Twitter es el real Porque, creo que sí, pero dice Hola a todos, hemos visto a todos esperando ansiosamente el lanzamiento de Project Playtime hoy Lo sentimos mucho, hemos estado trabajando sin parar Y hemos hecho todo lo posible para lanzar hoy Pero estamos fuera de tiempo Problemas de back-end del servidor Dice, Project Playtime se lanzará lo antes posible Nuestro equipo de programación ha estado haciendo todo lo posible para que el juego Llegue a tus manos de inmediato Los amamos y gracias por su paciencia Los mantendremos a todos actualizados como podemos Yo lo que veo es Es un mal inicio, eh Es un mal inicio Creo que es un mal inicio Creo que es, es una clara muestra de que tal vez Se va a sacar un juego que Probablemente se pueda ver un poco en beta ¿Sabes? O sea, si el juego literalmente al día de retraso Al día de lanzamiento, perdón Si al día de lanzamiento le siguen moviendo cositas al juego Y necesitan pulir detalles de última hora Pues es como cuando preparas la tarea con tres semanas de tiempo A cuando la preparas la noche antes de Que no digo que apenas esté empezando a trabajar en el juego Pero que hubo retrasos Y a lo mejor trabajaron con poco tiempo Probablemente sí Yo lo veo jodido No sé Yo lo veo bastante jodido Tenía que salir el día de ayer No salió Probablemente salga el día de hoy Lo dudo mucho No sé Pues vamos a esperar Le van a poner como 50 parches 100% Cyberpunk es el ejemplo Bueno, Cyberpunk se retrasaba Pero con una semanita O con un poquito más de tiempo Yo no he visto el trailer de este juego Yo solamente sé que es un Poppy Playtime y un multijugador A ver Vamos a ver el trailer acá directamente desde Steam Un poco a Mogus los diseños, ¿no? Un poquito sí Ok Ok La verga También está la araña rosa esa de mierda ¡Este es la araña rosa! Ese es nuevo, ¿no? Ese es nuevo, ¿eh? ¿Qué verga es esa mierda? ¿Qué verga era eso? Oye, pues se ve bien, ¿eh? A ver. Sí, es de recoger partes de algo. Es lo típico, de recoger, no sé, 10 notas. Pues aquí son 10 cartas o 10 partes de juegos distintas. O de juguetes. Y así ya te vas a poder ir. Ok. Un poco XD como se veía el tráiler y como se veía acá ya como son los personajes en vida real, ¿no? A mí me parece un poquito XD. O sea, vean como se ve el astronauta. Parece de repente un... ¿Cómo se llama? Un Playmobil. Bueno, bueno. Oye, no se ve mal. A ver, la idea... La idea está ok. Me gusta. Tampoco creo que va a ser la gran poronga. No es innovador tampoco. O sea, la mecánica ya creo que es la más usada actualmente con juegos de terror cooperativo. Lo veo muy igual al otro. A ver, tiene sentido. Es la misma franquicia, ¿sabes? O sea, a mí no me molesta que se vea igual un poco o escenarios o mecánicas iguales al juego original. Pero, lo que les digo. Creo que el problema está en el momento en el que en el día de lanzamiento no sale, sino que se retrasa. Eso enseña que hay algo, un poquito motherfucker por el camino, que a lo mejor haga que el juego salga un poquito raro, ¿ok? También vas a poder usar el monstruo para asustar a los demás. Sí, eso me lo dijo Tannisen. Pues nada, a esperar. No sé cuándo va a salir. Se supone que salía ayer. No ha salido. No han dado noticias. Así que, pues a esperar, literalmente. Gracias. Gracias.